Sí, efectivamente, hoy había una gran agenda, pero sin duda el protagonismo ha sido la guerra en Ucrania. Como tú decías, Volodymyr Zelensky se dirigió por videoconferencia a los líderes y pidió armas, pidió ayuda, y es lo que respondió el G7, le vamos a ayudar hasta que sea necesario. Y también anunciaron nuevas sanciones contra Moscú, aunque todavía no está lista el nombre de las personas que van a ser sancionadas y los tipos de sanciones que se van a inoponer, sobre todo se trata de tecnología occidental que sirve por ahora a la industria de Rusia, concretamente armamentística, para justamente dejar solo a Moscú en esta guerra y sin dinero, pero también se está discutiendo la idea de poner un techo al precio del petróleo. Todavía no está claro el método, si poner un techo a los productores o a los compradores o a la cadena de servicios que sirve para exportar el petróleo ruso. Volodymyr Zelensky lo que dijo es que él quiere que esta guerra termine a fin de año porque tiene miedo del invierno, de lo que pueda afectar eso a las tropas de Ucrania, y en general dijo que quiere contarnos con el apoyo de Occidente y que por ahora no se siente en condiciones de sentarse a la mesa con los rusos, que no se siente en una posición de fuerza. Erika, ahora, ¿cuál ha sido la discusión alrededor del impacto que ha generado la guerra en la crisis de alimentos? Sí, era otro de los temas de hoy, muy importante. Recordemos, Naciones Unidas dice que hay 300 millones de personas alrededor del mundo que están en riesgo de caer en hambruna. Hay 22 millones de toneladas de trigo que están bloqueadas en Ucrania, el granero del mundo, porque no pueden salir a raíz de esta guerra y además habrá nuevas cosechas y no hay dónde poner esos granos, ese trigo. Por lo tanto, era un tema muy importante. Hay una ONG con la que conversamos, Juan, que trabaja en Ucrania, pero también en África, preocupada de que sobre todo el G7 cualquier decisión que tome al respecto la mantenga. Escuchemos lo que nos dijo una de sus portavoces. Entonces, en el G20 en Roma vimos cómo los líderes dijeron, ok, vamos a hacer una promesa que vamos a reciclar este dinero gratuito que tenemos para que los países en África puedan combatir COVID, puedan combatir los precios que aumentan, puedan combatir la crisis climática y puedan liberar un poco el espacio fiscal para combatir todas estas crisis. ¿Y qué pasó? A día de hoy, de esos 100 billones que se prometió en Roma, solo tenemos 60 billones. Los líderes del G7 también se prometieron junto a las naciones emergentes a la transición energética, pero no entregaron ninguna hoja de ruta concreta.